¿Por qué no se la van a vender? 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 ¡Gracias! 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 At ngayon, tapos ko ng formahan ito. at makikita na la nyo sa kabuan vlog ni Kapanalig ito tapos ililipat ko na lang itong mga lupang ito kailangan kailangan maalis ito dahil na mag i-scoupled din dito project ni Daddy Om wala pa si Daddy Om na kautol naman ay umuwi sa bayan at namamalingke ngayon na ipagpapatuloy ko na ang papaladito pagalis ng lupa sa loob at mamaya ay ako mag i-scoupled din na at namang at namang at namang Bien, bien. Gracias por ver el video 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 Good Good Gracias por ver el video 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 o o i um y esto no hay un poco bien pues no hay un poco bien no hay una un poco bien se me dice yung 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 va puede yung 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 slime Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.